Que si fue bien amiga mía porque casi no podía mover las manos, escribí mis primeras versiones. Abrázame, hey, momentos de niña mujer, el amor tantas y tantas deliciosas. Pero escribí una, lamentablemente, una que hablaba de nosotros, de las cosas sencillas, con los que nacen, otros días, con los que ríen, otros días. Aguas y ríos, ven así, de atrás y atrás. Siempre hay que venir, porque no da, siempre hay que venir, porque no da, siempre hay que venir, porque no da. No da, siempre hay que venir, porque no da, siempre hay que venir, porque no da, siempre hay que ir. No da, siempre hay que venir, porque no da, siempre hay que venir, porque no da. No da, siempre hay que venir, porque no da, siempre hay que venir, porque no da, siempre hay que ir. No da, siempre hay que venir, porque no da, siempre hay que ir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!